Hace una semana está haciendo el informe este. Buscando historias de juguetes. ¿Hasta qué edad o hasta qué momento temporal se le regala al niño? ¿Al niño? El día del niño. Y es una lucha esa con los padres, ¿no? Seguirme regalando, que todavía soy chiquito. Como que se estorado, ¿no? Cuando haga la secundaria quizás, el corte temporal. Ah, está bueno. Cuando haga la secundaria ya no le regalás más. Sí, lo podés regalarle siempre. No, no, no. Una cosa es lo que puede y otra cosa es lo que hace. ¿Cuál es la norma así general? Pero vos regalas a tu hijo. Hay muchos papás que para ellos el día del niño es el día del hijo. Se le regalan a los hijos siempre. Claro, como está aquí el padre. Toda la vida. El día del niño. Yo soy partidario de que hasta que tu hijo tenga su propia familia. Ah, está bueno también. No, yo soy de la primera teoría. Mientras sea hijo. ¿Quién sea más propia familia? ¿Hijos o pareja o perro? Está ahí al medio. Está ahí al medio. Tiene que ser una pregunta. ¿Vas a regalar el domingo vos? Ah, va. No, por eso. Me voy a regalar algo porque tenés un... Sí, me está bien. Regalale algo. Pero ya cuando vive con su pareja ya es... ¿Se trae el regalo del día del niño? No da. Sí, no da. Pero 12, 12 chavos. Basta. No hay una infidencia. Sí, fin de semana pasado presenté una discusión entre mi esposa y mi suegra donde mi esposa le preguntaba si le iba a regalar algo para el día del niño. Y dije, no corresponde. Me metí. Sí, sí, sí. No corresponde. ¿Por qué te metiste en esa conversación? No corresponde, ¿no? No corresponde a vos. Estoy con vos. No corresponde. A vos no corresponde. No, está. Ya no hay más. A mí me parece eso de que cuando el corte, la secundaria es medio mezquina un poco. Sí, pero el otro debate es que estamos discutiendo cada vez más seguido la baja de la imputabilidad de los chicos de la edad. Sí, sí. Y yo creo que ya 12 años hemos visto un montón de chicos que ya actúan en la calle. Lalo se quiere ahorrar en regalo. No son las excepciones esas. Tú dirías 10 años. ¿10 años? ¡Ay! ¡Ay! ¡No piensan más! ¡Qué picotero, Lalo! Si deja la mamadera ya no le regalan más. Lo que se ahorra, Che, Lalo, lo que se ahorra en regalo se lo gasta en vino después. Bueno, a ver, nos damos una vueltita, a ver. Cuénteme, ¿hace cuánto que no le regalan un juguete? Y por lo menos cumplí 90 años, así que debe hacer más de 60 años. ¿Qué extraña de esa época cuando podías jugar? Ah, muchísimo, porque era feliz con mis hermanos jugábamos. Tenía ocho hermanos y jugábamos todo el tiempo a la escondida, al cejo y cualquier cosa. Pero las piedras libres. Ahora de grande ya es otra cosa. Además cuando me quedé viuda ya se me vino abajo todo. ¿Y qué le diría a esa niña que lleva adentro? Le diría que juegue, que sea feliz, que disfrute. ¿Hace cuánto que no le regalan un tren, un juguete como el que tiene en la mano? Eh, hace mucho que no me regalan nada. Yo, mis padres me faltaron de... Yo de chico. Y bueno, antes no se acostumbraba mucho los regalos. Pienso yo, yo lo que veía, no sé, si es por la falta de dinero, todo eso. Y los años se nos van a todos. Uno nos gustaría estar más abajo. No sé ustedes cómo lo ven eso. ¿A usted le gustaría volver a ser niño? Y sí, pero ya no podemos volver más, lamentablemente. A mí siempre me gustó. Los niños miran y miran En la vidriera empañada El niño nos va llevando, creo yo, día a día A superarnos día a día lo que nos va pasando en la realidad, ¿no? Con los recuerdos de las cosas vívidas Y con un objetivo hasta inocente, infantil De que el futuro puede ser bastante mejor que el presente ¿Te extraña ese niño? Sí, mucho Ah, es una emoción muy grande Me encantan, me encantan todos los juguetes Y te retrotrae a la infancia ¿Hace mucho que no le regalan uno? Hace mucho Ha pasado mucho tiempo ¿Y de la niña que usted lleva adentro, qué se acuerda? Que tenía unas muñecas Que tenía unos pajaritos en casa ¿Usted con los años que ya vivió Le pudiera dar un consejo a esa niña? ¿Qué le diría? Que disfrute la vida con lo que tiene en ese momento Que sea muy feliz ¿Qué extraña de esa época? Muchísimo Era la época más feliz de mi vida Yo me fui con la canción de vivencia Preciosa canción Los juguetes Y los niños Hermosa Lindísima canción Bueno, linda, linda Muy linda nota Muy bien, Mateo Mereció la pena estar dos o tres semanas Iba y venía Lo vimos Recolectaba juguetes viejos Yo digo, ¿qué hace este chico con datos? Juguetes antiguos Es más, creo que se fue ayer en la cancha de Belgrano Afanarse a algunos de los peluches No Eso no Bueno, vamos a la pausa También la trivia Juguetes antiguos